Con el propósito de recuperar los valores en la juventud del municipio de Oaxaca de Juárez, la Secretaría de Desarrollo Humano del Honorable Ayuntamiento, a través de la Dirección de Atención a la Juventud, inició el programa Joven es Valor. Se trata de la juventud que vive en nuestro municipio y que a través de conferencias y capacitaciones la intención es precisamente afianzar la seguridad de la comunidad a través de su juventud. Esta estrategia municipal proporcionará a través de ciclos de conferencias, información a los jóvenes sobre los principales problemas que enfrentan en actualidad, como el bullying, el consumo de drogas, las enfermedades de transmisión sexual y los trastornos alimenticios, además de fomentar el arte y la expresión juvenil. Gobierno de Oaxaca de Juárez, donde las cosas buenas empiezan. ¡Gracias!